Hola, soy Ana González, profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 14, Ciclo Ordinario Virtual 2019-20. Bien, vamos con la reconstrucción nacional. Vamos a hacer un poquito de memoria y vamos a irnos a unos años antes de este periodo. Es decir, vamos a enganchar el final de la Guerra del Pacífico con el inicio de la reconstrucción nacional. Este periodo tiene esta denominación porque el Perú ha quedado literal en ruinas. Es decir, el Perú está mal económicamente, políticamente, hay un problema social muy fuerte, y es por eso que lo que se intenta es reorganizar, reconstruir el sistema de gobierno en el Perú. ¿No? De gobierno económico y social. Ahora, la idea también es conseguir una clase dirigente. Es una clase dirigente que no existe. Tú recuerda, cada vez que termina una gran guerra, hay un gran problema en el Perú. ¿Y ahora quién va a gobernar? Nos pasó después de la Guerra de Independencia. Recuerda, cuando termina la Guerra de Independencia, Bolívar se va a la Gran Colombia y aquí todos se quedan peleando entre ellos. A ese periodo tú le llamas primer militarismo, ¿verdad? Y ese primer militarismo comienza con el gobierno de José de la Mara. En este caso también es lo mismo. Termina la Guerra del Pacífico y comienza un gran proceso conocido como el segundo militarismo. Y dentro del segundo militarismo, vamos a ponerlo así, dentro del segundo militarismo hay un periodo pequeño de introducción conocido como la Reconstrucción Nacional. En este periodo lo que vamos a buscar es reorganizar, como te lo había dicho, sobre todo la economía peruana. Y es que habíamos quedado después de la Guerra del Pacífico con una gran deuda. Acuérdate que los grandes impulsores y prestamistas de la Guerra del Pacífico habían sido los capitales externos, en algún caso y en menor medida Estados Unidos, y por otro lado también un poco Inglaterra. Entonces, después de la Guerra del Pacífico, vamos a necesitar cambiar este panorama. A este periodo lo conocemos como Reconstrucción Nacional. Entre sus características está la pérdida de la credibilidad del Partido Civil. Acuérdate que cuando terminamos la Guerra del Pacífico, entre sus consecuencias hablamos del nacimiento del segundo militarismo, porque ya la gente no creía en los civiles como gobernantes. Entonces, acuérdate que le habíamos dado una oportunidad a Piero, la García Calderón, a la puerta de gobernar después de la salida de Prado, pero ellos no habían logrado ni detener la guerra ni ganarla. Por lo tanto, teníamos ahí un problema, ¿no? Y este problema era que la gente no creía ya que el gobierno de los civiles fuera una buena idea, en la medida en que todavía quedaban un poco de rezagos de la guerra, todavía había un poco de humo alrededor, y es por eso que teníamos miedo de que los chilenos regresaran, volvieran a ocupar la ciudad de Lima, y nosotros nos quedáramos en el completo desamparo porque un civil no podía manejar la situación. Es por eso que se echa mano de los militares. Ahora, otro punto a reconocer también es que en ese mismo momento hay buenas migas entre Miguel Iglesias y los chilenos, porque recuerda que en la campaña de la Breña, que es la que está liderada por Andrés Avelino Cáceres, el gran amigo, aliado, la alianza más importante de Chile para ganar esa batalla o ese punto álgido de la guerra, fue precisamente Miguel Iglesias, que le entregó a los chilenos un ejército aclimatado de indígenas de la zona que permitieron ganar el enfrentamiento en la medida de que era un ejército menos desgastado. Por otro lado también está, como te lo comentaba, la crisis económica y los problemas del sistema de comunicaciones. Los chilenos habían destruido nuestro principal sistema de comunicaciones interno, que eran los ferrocarriles. Recuerda que durante el gobierno de Balta habíamos hecho compras escandalosas de medios de comunicación, de transporte, como el ferrocarril que habíamos modernizado a Lima, habíamos botado sus murallas. Y también el ferrocarril se había hecho de manifiesto en otras zonas, como en el caso de Tangna y Catarapacá, pero durante la guerra habían sido eliminados. Entonces todo lo que habíamos invertido en la supuesta modernidad de Lima, que iba a hacer que se pareciera el Perú a los Estados Unidos, ahora ya no existía, porque la guerra había arruinado todo esto. Y el aumento del poder, por supuesto, del sector militar, que lo vamos a ver, sobre todo en los gobiernos como el de Miguel Iglesias. Este gobierno de Miguel Iglesias tiene un gran problema. Su primer problema es cómo contrarrestar la crisis económica. Y a Iglesias no se le ocurre mejor cosa que grabar impuestos. Profesora, ¿a quién le van a grabar impuestos? Tú recuerda que también ha pasado en el gobierno de Lamar, ¿no? Con la rebelión de los ziquichanos y que va a pasar con la rebelión de Tosparia, que desde Huaraz se revela en contra de la imposición de la contribución personal. La contribución personal es el impuesto que se le graba a los indígenas y solo a los indígenas en favor del Estado, como una nueva forma de construir el ciudadano de la nueva república. El único problema de esto era que prácticamente por nacer marrón tenías que pagar, igual que en la primera parte de la república. Entonces, lo que la gente, igual que en esa época, le hacía ruido era realmente que seguíamos estando en una sociedad totalmente elitista, de antiguo régimen y que es más, la gente siempre se rompía por el lado más débil. ¿Cómo era posible que ellos, que habían estado durante la guerra de la independencia ayudando y participando activamente dentro del ejército peruano, fueran ahora ellos el centro del meollo económico y que se intentara que con su contribución puedan, se pudieran arreglar algunos problemas económicos, ¿no? Es por eso que a Tusparia se revela. Cuando a Tusparia se revela, el gobierno de Iglesias sofoca la rebelión, muere a Tusparia, queda el hijo de él y es acogido por un personaje que luego va a combatir en el presidente del Perú, ese es Andrés Averino Cáceres, a Tusparia también peleó en la guerra del Pacífico. Él lo reconoce como, digamos, un ahijado, ¿no? Lo cría y finalmente le da la educación que necesita, ¿no? Donde, ese es el momento en donde Andrés Averino Cáceres y los indios terminan de sellar por fin su compromiso, ¿no? Es decir, el Taita Cáceres quiere ayudar a los indios, el Taita Cáceres está de nuestro lado. Una prueba de ello es que inclusive el hijo de Tusparia, que no tenía nada que ver con él, también lo ha ayudado. Se reapertura la Universidad de San Marcos, se reapertura también y se retoma la Biblioteca Nacional y el Colegio Guadalupe. En el caso de la Biblioteca Nacional, ya sabes, ha sido utilizada como caballeriza por los ejércitos chilenos y, bueno, estaba en condiciones deplorables, ya que inclusive había sido saqueada. Es más, el mismo Miguel Iglesias va a decidir reestructurar la biblioteca llamando a alguien que para la época, si bien es cierto, era un revolucionario reaccionario, también era alguien muy crítico, política y socialmente, que inclusive llegaría hasta a increpar directamente a Palma, ¿no? que había sido en ese momento el que iba a reconstruir la biblioteca. Estamos hablando de Manuel González Prada. Si bien es cierto, Palma va a ser llamado a reorganizar la biblioteca y que si el bibliotecario mendigo y no sé qué, en el caso de su principal detractor político va a ser González Prada. Por otro lado, aparte de la Biblioteca Nacional y todos los reajustes que están haciendo, también está la reapertura de la Universidad de San Marcos y el Colegio Guadalupe. Y tú me preguntaras, profesora, ¿qué tienen de común el Colegio Guadalupe y la Universidad de San Marcos? De coincidencia es que ambas formaban parte de la Legión Carolina. Acuérdate, la Legión Carolina era una legión especial del ejército que juntaba a los jóvenes de la Universidad de San Marcos y los del Colegio Guadalupe, básica y puntualmente para la defensa de Lima. Es que cuando el ejército se queda ya sin soldados, después de la campaña de la terrestre, la campaña de Arica y Tarapacá, es que se echan manos de personas que nunca estuvieron en el ejército, es más, que nunca habían empuñado un arma, pero que estaban prestas a defender no solamente a sus familias, sino también sus territorios, sus casas y sus bienes inmuebles en general. Entonces, se reabren esas instituciones que ahora ya no van a perder algunos por la guerra, sino que se van a tratar de reactivar y, por supuesto, también vas a encontrar en este gobierno la aparición de la construcción del muelle y darsena del Callao. Lo vamos a poner por acá, la construcción del muelle y darsena del Callao. Este muelle y darsena va a ser muy importante para las exportaciones de materias primas que el Perú va a venir realizando desde muy rápidamente terminada la guerra del Pacífico hasta la era de los varones del azúcar, también conocida como la República Aristocrática. Muy bien. Entonces, una vez que hemos visto el gobierno de Miguel Iglesias, tenemos que decir que su gobierno termina en el año 85, es cuando ya ha firmado lo que nosotros conocemos como el Tratado de Ancón, muy importante, porque ese Tratado de Ancón estipula que Arica y Tacna se quedarán por 10 años con Chile y Tarapacá a perpetuidad, y después de los 10 años Arica y Tacna tendrían que llevarse a cabo para ellos un plebiscito, y este plebiscito diría con quién se quiere quedar en Tacna y Arica haciendo mano del derecho de libre determinación de los pueblos, ¿no? Así que por ahí hemos terminado con el gobierno de Iglesias, Iglesias corta el gobierno, ¿no? Y vamos a ir ahora a una nueva elección para ver quién va a ser el representante del segundo gobierno, y este segundo gobierno es el de Andrés Avelino Cáceres, ¿verdad? Vamos rápidamente con Cáceres. Bien, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres es para muchos, digamos que la época dorada de Cáceres. Si bien es cierto, Cáceres no ha ganado la guerra del Pacífico, ha intentado resistir, y esa resistencia no solamente ha hecho que el Perú dure más tiempo en la guerra, sino también que de cierta manera creó algo de conciencia en el panorama nacional, en relación a que va a involucrar a los indios, a los negros dentro de la guerra, y va a intentar crear condiciones para que el Perú se convierta en una república y estado más unificado. Lamentablemente después de la guerra y por las crisis económicas, problemas políticos y sociales no lo logró, pero después de la guerra del Pacífico y lanzándose a él a la presidencia de la república lo primero que hace es tratar de controlar el problema económico que para él era de donde salían todos los problemas, porque es como dice la gente, cuando falta el dinero abundan los problemas. Entonces es por eso que él estaba viendo la forma de reestructurar la economía y lo primero que hace es firmar el contrato Grace. Vamos a ponerle acá, firma el contrato Grace. Y la pregunta es, profesora, ¿qué cosa es el contrato Grace? Muy bien, es el contrato que buscaba eliminar por completo la deuda externa, deuda externa que arrastrábamos desde la guerra de independencia y que no habíamos podido pagar, pero que el Perú había decidido financiarlo con una casa económica llamada la Casa Grace. Ahora, la Casa Grace se comprometería al pago de la deuda externa y el Perú se comprometería a la entrega de concesiones. ¿Qué es una concesión? Es entregarle un recurso o actividad importante a una institución, en este caso como la Casa Grace, que te va a hacer un contrafavor, te va a hacer un contrapago, ¿no? Entonces, el Perú le entregaría concesiones, es decir, le entregaría cosas que el Perú tenía a cambio del pago de la deuda externa. Por ejemplo, le entregaría ferrocarril, lo que quedaba de guano, le entregaba hasta libre. Vamos a hacer un cuadrito para ver cuáles son las concesiones que el Perú entregaba a la Casa Grace.